15 años de creación está conmemorando a la Policía Nacional Civil, cuyas autoridades participaron en distintas actividades. Junto al director de la institución, Jerzo Bolívar, la comisionada para la reforma policial, colocará una ofrenda póstuma en el panteón de la gente de la institución. Según la comisionada de la Torre Vierte, en el transcurso de este año han muerto en cumplimiento del deber 11 efectivos.